En este tutorial aprenderemos a crear animaciones de líneas. Estas animaciones consiguen un efecto vistoso serio y elegante. Veamos cómo hacerla. Partimos de un conjunto de líneas distribuidas en distintas capas. Es necesario que sea así para poder animarlas. Cada capa cuenta con un fotograma inicial que ha sido definido como animación de movimiento. Pretendremos crear una animación en la cual las líneas se crucen entre sí y crucen todo el documento. Luego aparecerán mensajes entre esas líneas. Veamos cómo hacerlo. Comenzaremos por crear las animaciones en cada capa. Haz clic en el último fotograma que queramos incluir en la animación, por ejemplo el 25. Y pulsamos F6 para crear un nuevo fotograma clave. Esto creará automáticamente los fotogramas intermedios a partir del fotograma 1. Y como hemos definido este como interpolación de movimiento, se creará directamente la animación. Procedemos del mismo modo con el resto de las capas. Ya tenemos creadas cuatro animaciones de movimiento, en las que en realidad no hay movimiento, pues el fotograma inicial es igual al final. Lo que haremos será desplazar las líneas situadas en los fotogramas iniciales para que vayan a su posición final. Para cada capa, seleccionamos el conjunto de líneas que inicialmente están a la derecha de la pantalla y las desplazamos hasta la parte izquierda de la misma. A continuación, accederemos a las siguientes capas y moveremos las líneas que contienen del mismo modo, de un extremo de la pantalla hasta el otro. Repetimos el proceso con las dos capas restantes. Ahora, ya hemos creado las animaciones de movimiento. Vamos a insertar los textos para completar nuestra película. Antes que nada, necesitamos abrir la biblioteca. Hacemos clic en el menú Ventana. Y seleccionamos Biblioteca. Ahora, seleccionaremos un fotograma intermedio de la capa Imágenes. Esta capa es la situada en la parte superior de la línea de tiempos, pues queda tapada por la biblioteca. Pulsa la tecla F6 para crear un nuevo fotograma clave. En este caso, estará vacío por no haber nada en la capa. Una vez creado el fotograma vacío, vamos a seleccionar el clip que queramos insertar en nuestra animación y lo arrastraremos hasta el escenario. Lo situaremos en algún lugar en el que pueda quedar bien. Ten en cuenta que el texto es Bienvenido a mi web, así que seleccionaremos Bienvenido. Esta esquina parece ser un buen sitio para ubicar nuestro objeto. A continuación, seleccionaremos otro fotograma intermedio e insertaremos en él otro fotograma clave. Utiliza la tecla F6. En este caso, como ves, el fotograma no está vacío, ya que contiene el mismo objeto que añadimos anteriormente. Insertemos ahora el objeto A. Y lo arrastramos hasta un hueco del escenario en el que pueda quedar bien. Eliminemos de este fotograma el objeto Bienvenido, pues no queremos que aparezca en esta parte de la animación. Seleccionalo y pulsa la tecla Suprimir. Ahora crearemos un tercer y último fotograma del mismo modo que los anteriores. Y seleccionaremos el objeto Mi Web. Arrastrarlo al escenario para insertarlo en el fotograma. Y eliminamos el objeto A tal y como hemos hecho antes con el objeto Bienvenido. La duración de la capa de imágenes es inferior a la de resto de capas, por lo que debemos prolongarla para mantener la coherencia. Hacemos clic en el último fotograma de la capa Imágenes. Y pulsamos F5, que no añadirá fotogramas claves, sino solamente idénticos al último que haya hasta llegar al fotograma seleccionado. Ya hemos terminado. El resultado de esta animación es muy vistoso y profesional. Puedes ver una animación similar en el capítulo correspondiente del curso de AulaClick. Viéndola, entenderás mejor el proceso seguido para crearla y el porqué del mismo.